Sí, la verdad que un momento muy feo, muy feo porque de la nada el auto, en el seguro dice que pinchamos, se pinchó una rueda y ahí como que perdimos la estabilidad y el auto se empezó a ir para la derecha y después Ligia dijo, ¡ay no chicas! y trató de retomar de nuevo para el centro y no, ya el auto empezó a derrapar y ahí ya empezamos, dimos cinco vuelcos, cinco vueltas. Bueno, tremendo, se golpearon. Sí, golpes por todos lados, ahora la chica que iba atrás mío, yo iba adelante con Ligia, la chica que iba atrás mío me acaba de avisar que tiene una fisura en la vértebra, le hicieron una tomografía ahora, bueno yo también me tengo que hacer tomografía y después Ligia tiene cuatro costillas quebradas, tiene una fisura en el pulmón y un pequeño traumatismo craneal y bueno y la mano que tenía aplastada debajo del auto ya se la cosieron, ya le hicieron los puntos. ¿Cómo le quedó una mano debajo del auto? Una mano debajo del auto, ahí justo, gracias a Dios, paró un señor y bajó y le pedí por favor que me ayude a levantar el auto para sacarle la mano. Ya en ese momento, o sea, porque con la otra chica le sacamos el cinturón porque Ligia había quedado así colgada con el cinturón y no podía respirar. O sea, el auto quedó con sus ruedas para arriba. Claro, quedamos todas así, mirando para abajo. Entonces con la otra chica la sacamos, pero ella tenía la mano debajo del auto. Entonces mi miedo era que el auto se prenda a fuego porque estaba bañado en nafta. Entonces justo paró un auto y paró otro auto y bajaron tres señores. Y les pedí que me ayuden a correr, a levantar, hicimos palanca y le sacamos el brazo. Ya para ese momento mi compañera, la que estaba atrás mío, ya estaba re-shoqueada. Se había quedado así, dura, dura, dura. Y yo le hablaba y le decía, no, no, no. Y ella estaba así, dura. No podía creer lo que había pasado. Sí, no, se quedó así, dura. Y bueno, y Ligia decía, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y lo único que decía era, ¿qué pasó? Me duele y lloraba. Y lloraba los gritos porque, pobre. Sí, la peor parte se llevó. Sí, tenía toda la cara así desfigurada, todo lastimada, la mano. Le doyía mucho lo que es el abdomen. Así que, no, 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 terrible, terrible. Pero yo, gracias a Dios, no sé cómo estoy acá, porque cuando empezamos a dar vueltas, yo iba así con los ojos abiertos y decía, bueno, Dios, hasta acá me trajiste. Dije, no, acá me muero, este debe ser mi último día. Jazmín, y contanos un poquito de la velocidad, todo esto, porque, bueno, hay, por supuesto, siempre aparecen los comentarios que son de aliento, positivos, y también están los que empiezan a elucubrar qué es lo que pudo haber ocurrido, digamos, y entre ellos, algunos se animan a decir que el celular pudo haberle jugado una mala pasada. ¿Se descarta todo esto pensando un poco en lo que nos decías al principio, que el seguro determinó que era un reventón de una rueda? Sí, sí, porque nos dijeron que la goma estaba salida del auto. Y, no, totalmente se descarta, porque yo, justito en ese momento, fue un momento clave, en el que yo me acuerdo que yo estaba con el mate, y yo ahí no estaba cebando mate, porque había pasado un tiempo que yo dije, bueno, no voy a cebar más mate. Y me quedé así con el mate, y agarro, y estábamos hablando, porque estábamos las tres hablando, y agarro así, y la miro a Ligia, y Ligia iba así en el volante, iba mirando bien, y en ese momento hago así, la miro, y ahí cuando el auto se... O sea, por eso te digo, fue un momento clave, porque yo me fijé bien, la miro, y ella estaba así. ¿Ya te acordás todo? ¿En ningún momento perdiste el conocimiento? No, me acuerdo todo, todo me acuerdo. Y ahí el auto hace esto, de la nada, para la derecha, y ahí Ligia dice, ¡Ay no chicas! Y hace esto para tratar de volver, y ahí dice, no, ¿qué pasó? Y ahí ya... Y ahí ya empezamos a dar vuelta, 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 muchas vueltas. ¿Cómo los atendieron en el hospital? En el hospital, bueno, bien, bien, eso sí, la ambulancia, tuvimos que súper esperar, vino una ambulancia primero, y dijo, ¡Ay no, nosotros venimos de pasada! No sé, ¿cómo pueden decir eso? Porque hay una mujer tirada en el suelo. ¿Se fueron nomás? No, 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 se quedaron, pero, no, nosotros estamos de pasada, y estaban ahí nomás. Y ahí, gracias a Dios, justito venía la otra ambulancia, y ahí paró, y bueno, nos fuimos con las dos ambulancias. Pero nosotros queríamos que la levanten a Ligia y que la pongan en la ambulancia. O sea, a ustedes les preocupaba Ligia, digo. Sí, porque era la que... En peor estado. En peor estado estaba. Y después agarramos, y en el hospital, no sé, me preguntaron si yo era... No sé, porque es como un teléfono roto, ¿viste? Que van cambiando las cosas. Me preguntaron si yo era sobrina del gobernador, pariente del gobernador, no hay nada que ver. Porque habían dicho que yo era pariente del gobernador. Después, el médico, el doctor de ahí nos quiso hacer volver, como que nos dijo, ¡Está todo bien! Y hoy a la mañana le salió a la chica que tiene fisurada una vértebra. No puede ser así. No sé si puede decir el apellido del doctor, ¿no? SAS, bueno. De ahí, el del hospital de Gualeguaychú, dijo... No, la trató de remala mi mamá, porque mi mamá dijo, no, yo quiero que se haga una placa. Porque las dos estábamos ahí con... Nos habían puesto calmantes para que no nos duela nada, y estábamos ahí acostadas. Estaban a fuerza de calmantes. De hecho, te estás por hacer una tomografía ahora, digamos. Sí, ahora me voy a hacer una tomografía, más por el tema de que yo me golpeé la cabeza. Y... Y tenés inflamado, ¿eh? Sí, tengo todo inflamado, y bueno, me duele todo lo que es esto, porque se ve que con el movimiento mi cabeza se hace así. De acuerdo. Jazmín, por último, ¿ustedes se iban a dar una... iban a una conferencia, a hablar por el tema de la despenalización del gobernador? Claro, nosotros somos tres disertantes y íbamos al Congreso Nacional a dar nuestra postura en contra de la despenalización del aborto. No pudo ser. No, no pudo ser, pero bueno. No, nos quedamos con el sentimiento este ahí porque nosotros nos preparamos bien para ir. Es decir, habíamos hablado todo de los derechos, yo iba como estudiante de la salud, como estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas a dar mi postura, desde la parte científica, todos llevábamos nuestro testimonio de por qué creemos que el aborto no tiene que ser legal y gratuito. Y pasó esto. No pudo ser. No pudo ser.